En cada ciudad hay una historia, en cada pueblito una canción, en cada paraje un personaje con ganas de abrir su corazón. De la cordillera hasta la playa, de Humahuaca al Viguel bien al sur. Ríos, bosques, hielos y montañas, no importa si hay nieve o cielo azul. Dale, arma tu valija, súbite y vení, vamos a dar una vuelta por todo el país. Arte, música, historias, bailes y ricas comidas por caminos, calles y avenidas. ¡Qué asombrosos son los viajes con Zamba y con Nina! ¡Ay qué linda que es nuestra Argentina! Para esta aventura no hay pasajes, nadie va a perderse esta excursión. Ya tenemos listo el equipaje, tu boleto es la imaginación. ¡Vamos que ya empieza el viaje con Zamba y con Nina! ¡Vamos por las rutas argentinas! ¡Los asombrosos viajes de Zamba y Nina por la Argentina! ¡Qué divertido! ¡Hola a todos y a todas! ¡Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a otro asombroso viaje de Zamba y Nina por la Argentina! ¡Sí! ¿Y a dónde iremos hoy? Bueno, mi vestimenta, mi atuendo, ¿no te hace dar alguna idea? ¿No es una fiesta de disfraces? ¡No! ¿Qué fiesta de disfraces? Tengo puesta especialmente para la ocasión mi traje de arqueóloga honoraria. Porque, espera... Clementina, ¿quieres contarles a los chicos y a las chicas y a Mau dónde estamos yendo hoy? Hola, ¿qué tal? Claro que les cuento. Hoy vamos a conocer el parque arqueológico Ruinas de Santa Fe La Vieja, en la localidad de Callastá. Es una zona de la provincia que representa un gran patrimonio histórico-cultural porque, en el año 1573, allí fue fundada la antigua Santa Fe por Juan de Garay. ¡Ay, qué increíble fundar algo! Creo que yo nunca fundé nada. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no? No. Sí, hubo algo que vos estuviste involucrado, ¿no? ¿Qué fundamos? ¿La ruta fundamos? ¿Cuándo fundamos la ruta? No, 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 la ruta no. ¡La camioneta, Mau! ¡Ay, tenés razón! ¡Fundamos esta camioneta! ¡Ay, hermosa! Pensar tantos años que nos llevó como tres años en el garage de tu abuela. Sí, ¿te acordás? Poniendo las primeras tuercas. ¡Ay, sí, haciendo los primeros planos! ¡Sí, la rueda! Y ahora, ¿quién nos iba a decir que vamos a estar recorriendo todo el país con Zamba y con Nina? ¡Hola! ¡Sí! ¡Qué bueno que pudieron fundar esta camioneta! ¡Hola! ¡Gracias a que fundaron esta camioneta, ahora estamos conociendo todo el país! Uy, creo que yo nunca fundé nada. ¿Vos, Nina? Yo tampoco. ¡Ufa! ¡Tengo una idea! ¡Hoy, en este célebre acto! ¡En esta célebre camioneta! ¡Y con mi célebre amigo Zamba! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! Y con mi célebre amiga Nina... ¡Je, je, je! ...procedemos a fundar... ¡Las medias de Zamba! Estamos seguros de que estas medias recorrerán muchos kilómetros. ¡Je, je, je, je! Y tendrán muchas aventuras. Y tendrán muchas historias que contar. Y tendrán mucho lorapata. ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je, je! Voy a seguir en detalle la historia de esas medias, ¿eh? Voy a escanearla con la inteligencia artificial arqueológica para ver qué historias van a tener para contar. ¡Je, je, je, je! No sé si esa máquina funciona tan bien igual, ¿eh? ¿Ah, no? ¿Vos decís? Preguntémosle a la mancha de cacao que tenés en la mano. No tengo ningún problema. ¿Querés que la traiga la máquina? ¿Qué mancha de cacao? No sé de qué mancha de cacao hablas. Ah, ¿no te acordás? No. ¿Querés que nos acordemos juntos? No. Bueno, ya tenemos casi todo. Nina está en el baño y Zamba está buscando su pelota de fútbol. ¡Hola! ¡Ey! Sí. Sí, sí. Yo ya hice pise. Sí. Pero no, no, no te estaba diciendo esto. No. ¿Qué estás haciendo? Ah, ¿esto? Sí. Me preguntás por esto, ¿no? Sí. Es un escáner. Un escáner de arqueología. Es una cosa que es espectacular. ¿Y qué hacen? Y, bueno, mirá. Vos escaneás. Vos escaneás cualquier cosa. Una pelusa, una mancha de aceite, un hueso de dinosaurio. Y te dice así en un resumen, en pocos segundos, la historia de eso que estás escaneando. ¡Ay! ¿Lo podemos probar? ¡Obvio! Por ejemplo, a ver, mirá. Acá tenés un hilito. Ahí está. Tenélo. Tené el hilito. Perfecto. Vamos a escanearlo. Hilo de remera que pertenece a Mau. La remera es un producto textil fabricado en Argentina. La remera hace mucho que no se lava. Bueno, la verdad, bastante acercado. ¿Viste? Pero debo decir algo que es mentira eso de que no se lava hace un montón mi remera. Se lava desde hace una semana por ahí. Sí. Bueno, está bien. No, igual ya estamos para irnos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Quieres que nos vayamos? Lo que me estaría preocupando es que no encuentro unos brownies que prepare para el viaje. ¿Vos los viste? ¿Unos brownies? Sí, unos brownies. ¿Que estaban adentro de un tope rojo? Ah. A ver. ¿Una bolsita azul? Sí, sí, sí. No, ni idea. Ah, no, ni idea. No, ni idea. Disculpame, voy a escanear tu mano. ¿Qué? ¿Mi mano? Espera. Espera. Mano humana, piel con rastros de cacao. El árbol de cacao o cacao tero es nativo de regiones tropicales subtropicales de América del Sur. Al momento de quedar adherido en esta mano, el cacao formaba parte de un producto elaborado, más precisamente un postre, como una torta, una galleta o un brownie. Era obvio. Ay, no me gustan las inteligencias artificiales. A mí no me gusta que te comas mis brownies. ¿Ahora te acordaste? Ah, sí, 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 la mancha de cacao. Cierto, cierto. Bueno, ni un brownie me dejaste. Bueno, bueno, igual tampoco hay que confiar tanto en las inteligencias artificiales, ¿eh? Mirá que esto puede ser como la revolución de las máquinas y puede empezar así. ¿Qué? ¿Con manchas de cacao? Bueno, no, imagínate que capaz las máquinas empiezan a tratar de enemistarnos y confundirnos porque viste que, como decía el Martín Fierro, los devoran los de afuera, pero con inteligencias artificiales. ¿Escuchamos música? Dale. 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 Una oración del remanso, bares, libros y poetas de aquí. Una ciudad que está siempre, tan cerca de todos lados. Con un centro muy ruidoso y en el norte un puerto que suena así. Hablando un idioma propio, que sea Rosaria, si no. El fútbol en cada esquina y la trova llega a todo el país. Voy por la vereda, cantando de mil maneras con la sonrisa del viento. Vi a mi bandera, planeando junto al cemento y con fuego en su corazón. ¡Esa! ¡Esa! ¡Muy bien, Marta! ¡Toma! ¡Bajada, Nina! A ver, Nina, ¿cómo la bajás? ¡Es! Pero mirá el futuro que tiene esta chica. Yo te digo, ¿eh? Yo te digo, mirá, ya la veo a Nina en la selección femenina, trayéndonos otra copa. Bueno, San Marina, quédense cerquita, ¿eh? No se vayan muy lejos. ¡Ah! ¡Uy! ¡Roberto experto! ¡Roberto experto! Hizo que nos dijimos datos, ¿eh? ¡Datos! ¡Datos! ¿Alguien dijo? ¡Ah! ¿Qué hacen acá? ¿Cuándo llegaron? ¡No los había visto! ¡Uy! O estarán espiando mis ideas. No, Roberto. Pero, Roberto, vos viniste. Ah, ¿yo vine? Sí. Ah, no, yo solo recuerdo que entré al baño sin pisarme los dientes. Entré en mi mente y de repente aparecí acá. ¡Uy! Lo que pasa es que cuando me pongo a reflexionar, pierdo la noción del tiempo y el espacio. Roberto, ¿y sobre qué estaba reflexionando? Estaba reflexionando sobre uno de los grandes misterios de la humanidad. ¿Cuál? El misterio que devela a los rosarinos desde el inicio de los tiempos. ¿Que devela a los rosarinos? ¿Pero qué? ¿Hubo rosarinos en los comienzos de la humanidad? Y todos sabemos que rosarinos hay en todas partes. ¿Cómo les decía? Uno de los misterios que devela a la humanidad desde el Big Bang. ¿Desde el Big Bang? ¿Cuál que es? ¿Cuál es la diferencia entre un tostado y un carlito? Bueno, imagino que es un carlito que será un tostado, ¿no? Deja con el queso. ¡Ajá! Eso es lo que piensa la gente que no tiene suficiente información. Se las voy a develar. A ver. Resulta que el carlito, a diferencia del tostado, tiene una salsa secreta. ¿Cuál es? ¡Ketchup! ¡Shh! Eso, eso, justamente. La diferencia está en la salsa. Claro, los detalles, los detalles hacen todo. Exactamente. Les voy a develar que he ido investigando a lo largo de horas y horas y horas de debate científico en el laboratorio. A ver. Bueno, yo quisiera saber, por ejemplo, quién es el creador del carlito. Exactamente. Parece que el creador es un tal Ramírez que tenía una chopería llamada Cachito. Este Ramírez no tuvo mejor idea que poner en la tostadora de lomitos, minga, jamón, queso, ketchup y eureka. ¡Ay, qué tentación! ¡Qué rico! Aquí van a comer un carlito. ¡Ay, sí! Pero entonces el carlito, ¿es rosarino o es santafecino? ¡Oh, shh! ¡No! Eso es un problema, un problemón, es un debate que se ha ido dando en la comunidad científica y no hemos llegado a ninguna conclusión. Sabemos reconocer nuestros límites. ¡Ah! Bueno, los dejo. ¿Qué, tiene que irse a algún congreso de ciencia? No, voy al campeonato de carlitos. Hay que ir así. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, yo también quiero ir! Muchas manos en el plato. Muchas manos en el plato. Hola, soy Oliverio, tengo nueve años y vivo en Rosario. Tengo dos casas, en una vivo con mi papá y en otra vivo con mi mamá. Esta es mi escuela, se llama Las Heras y acá vino Messi. Hoy voy a cocinar gnocchis con mi abuela. Ella es mi abuela Gladys, tiene 91 años y es muy buena con la cocina. También es muy agradable, muy buena y me gusta pasar tiempo con ella. Voy a cocinar mi comida favorita, gnocchis. Para la salsa, tomates triturados, albahaca, dos dientes de ajo, cebolla mediana. Para los gnocchis, harina, huevo, papas, sal y ají molido a gusto. Estamos en la casa de mi abuela Gladys. Vamos a cocinar gnocchis con salsa. Van a venir a comer mi papá y mi mamá. ¡Ahora hay que hacer los gnocchis! Ponemos a hervir las papas con cascar y todo. Mientras se hierven las papas, nos podemos poner a hacer la salsa. Para la salsa, tenemos que picar la cebolla y el ajo. Gracias, querido, mi asistente de mi vida. Según mi abuela, el secreto es ponerse agua en la boca para no llorar con la cebolla. El ajo no te hace llorar con la cebolla. Así que vamos mejor. Ponemos a calentar el aceite y después cocinar la cebolla. Después de un rato ponemos el ajo. Y le agregamos el tomate triturado. Bueno, Uribe, acá tenemos las papas que ya están cocidas. Luego de que se hiervan las papas, le sacamos la cáscara y las pisamos mientras están calientes. Esto lo hace la abuela para que no salvan grumos. Hay que pisar, hay que pisar. Hay que darle, querida. Pero vos tenés fuerza. Mi comida preferida son los gnocchis que hacemos mi abuela y yo. Y hasta tengo un récord de comerme cuatro platos y medio seguidos. Decime una cosa. ¿Y dónde compraron ustedes toda esta mercadería que trajiste hoy acá para cocinar? En el Mercado Solidario, donde trabaja papá. ¡Ah, qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! Para comprar los ingredientes fuimos al Mercado Solidario. ¿Cómo con las papas? Papas. Me gusta ir ahí porque puedo encontrar varios tipos de productos artesanales. Además hay productos agroecológicos. Esos productos se hacen sin usar agrotóxicos. ¡Ah! También conozco a mucha gente del Mercado Solidario. Porque mi papá trabaja ahí y lleva sus productos. Y una salsa de troncate. Bien. ¿Sabés cuántas dañas hace que tu abuela hace gnocchis en esta mesada? No. ¡Oh! Imaginate. La mamá de mi abuela, que sería mi bisabuela, le enseñó a cocinar gnocchis a mi abuela. Esa receta, aunque no lo parezca, está en mi familia hace más de un siglo. Cuando las papas están tibias, le agregamos la harina. Luego se mezclan. Eso, y así. Y hay que hacer un huequito para luego ponerle un huevo. Ahora integramos todo. Amasamos un poco y ya tenemos la masa lista para hacer los gnocchis. Así está, eh. Oliverio. Justo la harina lo alcanzó bien. Bueno, Oliverio, empezá por la confección de los gnocchis, ¿eh? Para armar los gnocchis cortamos en rollitos. Después lo cortamos en pedacitos de dos centímetros. Oliverio, ahí te los voy pasando. Y para darle forma, lo pasamos por el gnocchero. Si no tenés un gnocchero en tu casa, podés usar cualquier tipo de tenedor. Bueno, Oliverio, ¿qué hiciste ayer que no viniste a verme vos? Yo te extrañé. Nada, fui a la plaza para sacar una foto sobre el bici con mamá. Qué lindo. Ayer con mi mamá fui a dar un paseo. Primero paramos a sacar fotos en el mural de Messi. En mi ciudad, Rosario, hay muchos murales de Messi. Pero para mí, el más lindo está en mi barrio. Soy hincha de Neubel. También soy hincha de Sarmiento de Junín, porque mi mamá es de Sarmiento de Junín. Mi papá es de Neubel, así que soy hincha de los dos. Y después fuimos a sacar fotos en el Museo del Deporte. Después de darle la forma a los gnocchis, los tenemos que poner a cocinar en la olla. Y para saber si ya están listos, hay que mirar si empiezan a flotar. Bien. Qué ricos se ven. Qué ricos se ven. Qué ricos se ven hasta el segundo plato. Y hay bastante para comer, ¿eh? Así que, ¿cierto, Oliverio, que hay bastante? Sí. ¿Me pasás el plato de hoy? Quiero comer 70. Un aplauso para la exposición. Muy bien, bravo. Bien. Se comen hasta cuatro platos. 600, mejor dicho, platos. Muy bien. ¿Están ricos? Bien. Bueno, buen provecho. Una vez más, han hecho un plato riquísimo. Muy rico. Chau, hasta la próxima. ¿Están listos para conocer más sobre nuestro asombroso país? ¡Empecemos! ¿Se imaginan un show en medio de la naturaleza? Un anfiteatro es una estructura arquitectónica que surgió durante la época del Imperio Romano. Este es uno de los más grandes y antiguos del mundo, llamado Flavio. ¿En serio? Pero más conocido como Coliseo. Y fue construido en el siglo I después de Cristo. Ahí se realizaban distintos espectáculos, como por ejemplo, las luchas de gladiadores. En Argentina tenemos muchos anfiteatros. Algunos, muy especiales, están ubicados en medio de la naturaleza. Por eso se los llaman anfiteatros naturales. Por ejemplo, la ermita, que se encuentra en la provincia de San Juan. Y es escenario de muchas celebraciones, como la popular Fiesta Provincial del Ajo. También existe el anfiteatro de Cafayate, en la provincia de Salta. Este escenario natural pasó por transformaciones geológicas que fueron modelando esa forma particular con paredes que superan los 20 metros de altura. ¿Escuchan esa música? Los anfiteatros son visitados por músicos reconocidos y por otros que no lo son tanto, como el rionegrino Daniel Huenuqueo. Mientras visitaba el lugar con sus amigos, le pidieron que cantara y lo sorprendieron subiendo el video a las redes. La gente quedó asombrada con su presentación. ¡Hasta las llamas detuvieron su marcha para escucharlo! Los anfiteatros naturales son asombrosos por su acústica única y perfecta. Por eso es importante cuidar y proteger estos escenarios tan singulares que nos ofrece la naturaleza de nuestro país. ¿Vieron qué lindo es saber más sobre nuestro territorio? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Qué haces tan concentrado, camaleón? Busco a una oruga que estaba por aquí. ¿No será esa mariposa? ¿Quién dijo mariposa? Busco a una oruga. La oruga que buscas creció y se transformó en mariposa. Siguió su ciclo. Eso del ciclo te lo creo con el agua, el día y la noche, pero con los animales, yo siempre he sido un exótico y colorido camaleón. Yo no estaría tan seguro. Todos los seres vivos tienen un ciclo de vida. ¿Todos? Y comienza al nacer. Luego comienza la etapa de crecimiento y desarrollo. Cuando llegan adultos, se reproducen y la última etapa es la muerte. Voy a dejar solos a mis futuros camaleoncitos. Tus hijos seguirán su propio ciclo. Y con los ovíparos reptiles vertebrados, ¿no hay excepción? Veamos cómo es en los distintos seres vivos. Partamos por el ciclo de vida de un ave. En este caso, una gallina. ¡Puso un huevo! ¡Es un hermano ovíparo! Exactamente. Y estás viendo la primera etapa en la vida de esta ave. Al interior del huevo crece un pollito. Después de 21 días, sale del cascarón y comienza su desarrollo hasta que es adulto. Luego se reproducen y nacen las crías. Ella los cuida y después de un tiempo, las crías son adultas y la gallina finaliza su ciclo. ¡Muéstrame otro animalito! Observa el ciclo de esta rana. Primero, de los huevos nacen renacuajos que crecen estando en el agua, respirando por sus branquias. Luego, siguen su desarrollo fuera del agua. Ahora, respirando por los pulmones. Ya adultos, se reproducen y ponen huevos. Y finalmente, ya viejitos, culminan su ciclo. ¡Ya estoy entendiendo esto del ciclo de la vida! Fíjate en el ciclo de la mariposa. ¡Nacen un huevo, igual que yo! Al nacer, son pequeñas larvas. ¡Como la que estaba en el árbol! ¡Exacto! Y comienzan a desarrollarse para transformarse en una colorida mariposa. ¡Y se reproducen! ¡Muy bien! Y finalmente... ¡Terminan su ciclo! ¡Camaleón! ¿Por qué hice eso? ¡Soy un miserable! ¡No! Solo seguiste tu instinto. ¡Ah! ¡Me encanta seguir mis instintos! ¡Poemas de la tierra! En las noches claras, me río con los peces, que suben bien arriba a comer camalotes. Y pasan los patos, gritando en más nada. Se asustan y... ¡Al fondo del agua! ¡Nacen azucalotá bilili! ¡No inger al aire! ¡Nacen kilgatá dani! ¡Bum! ¡Nacen tan gina pagine! ¡Nan netrat! ¡Arrío con los peces en las noches claras! La luna nos mira y también se ríe. ¡Ayem sayalgétak enam nanjiakpi! ¡Way yi nape majewo nyitkagoy! ¡Nyitkagoy akong ni aljetalo! ¡Nacetakan rayalgize! ¡Gracias! 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 Hola 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 En cada ciudad hay una historia En cada publicidad En cada ciudad hay una historia Así que acá estaba la ciudad de Santa Fe Exacto, la vieja ciudad de Santa Fe Porque, bueno, en 1660 La movieron de lugar, un lugar más cerca del río Y bueno, ahora es la capital de la provincia Impresionante Una maravilla ¡Abuelita, encanto! ¿Cómo les va, queridito? ¿Cómo está? Muy bien Hola, abuelita Uy, ¿y eso qué tiene ahí? Ah, esta es una vasija medio enterrar que encontré por ahí Sí, la voy a llevar al museo Es que ya parece si le pasas el escáner, así vemos de dónde viene Ah, el escáner, le voy a pasar el escáner, permiso, abuelita Cuidado, igual cuidado con ese objeto No, no, no hace nada No tira rayos, nada, no lo va a quemar No, no, no Voy, ¿eh? Vasija hecha por los antiguos pobladores de la ciudad vieja Fundada por Juan de Garay en el año 1573 ¡Fuuuuh, es viejísima! ¡Ay, me encantó! Digo, estoy hablando de la vasija, ¿no? De usted, abuelita, encanto Ay, queridito, por favor No, no, claro Me gusta este aparatito ¡Qué bueno, ¿no? Me gusta esta tecnología Impresionante Al final, abuelita, encanto Usted es toda una arqueóloga Ay, pero queridito, por favor Si este aparatito hizo todo Dijo todo ¿Y a dónde está llevando esa vasija, abuelita? Bueno, la estoy llevando al museo Porque es toda esta zona Era de la ciudad vieja Y bueno, resulta que el paso del tiempo, ¿no? Y la naturaleza Fueron ocultando, ¿no? Todos los restos de la ciudad Y parece ser que los arqueólogos Cuando empezaron las excavaciones en 1949 No encontraron esta vasija Así que ahora la voy a llevar al museo ¡Ja! Pero, ¿qué encontraron ahí los arqueólogos? Uy, bueno, un montón de cosas, querido Monedas, por ejemplo Cuentas de collares Tejas Otro tipo de objetos Cerámica también Española, indígena Orselana O sea que a ese museo Vamos a llevar esta vasija Así es, queridita Claro que sí Maravilloso Cómo me gustaría encontrar algo ¡Ay, sí! Es muy lindo, es muy lindo Todo lo encontrado se puede ver En el museo del parque arqueológico Impresionante Ahora vamos Ahora vamos Encontré algo ¿Qué es? Capaz que es una piedra O un amuleto De los antiguos pobladores Pásale el palaparatito ese Interesante A ver qué dice Ajá Alfajor del año 1996 Perdido por una niña En una excursión de la escuela ¡1996! ¡Un montón! A ver, lo voy a probar ¡No, no, no, Mau! ¡Qué lindo! ¡Mau, pero es de 1996! Se va a romper un diente ¡Ay, por favor! Bueno, ¿qué les parece Si buscamos a Samba y a Nina Si viene al museo con nosotros? ¡Ay, qué divertido! ¿Nos quiere acompañar? ¡Pero por supuesto, claro! ¡Vamos! ¡Vamos a dejarlo! ¡Vamos, sí, por supuesto! ¿Hacemos una adivinanza? ¡Sí! Bueno, estoy pensando En una profesión Te voy dando pistas Dale Son personas que estudian el pasado Son personas que estudian el pasado ¿Los profes de historia? No, pero está cerca Son personas que estudian el pasado Pero buscando restos de su cultura ¿Son como detectives? Sí Son como detectives De lo que dejaron otros humanos En el pasado ¿Como buscar tesoros con la palita Y el rastrillo en la playa? Sí Encontrando restos de otras culturas pasadas Pueden reconstruir la historia De ese grupo de humanos ¡Ahhh! ¡Antro! ¡Ehm! ¡Astro! ¡Está cerca! ¡Arqueólogos! ¡Adivinaste, nina! Soy Maquia y lo será amistad Los chicos y las chicas preguntan ¿Qué sentís cuando trabajas la arcilla con tus manos? Trabajar la arcilla me genera placer Mucho placer Y un desafío muy grande En pensar cómo generar estructuras Y cuerpos estables ¿Qué herramientas usan? Las herramientas principales que utilizo son mis manos Y luego utilizo cuchara, cuchillo y tenedor Que son mis aliadas para este trabajo Que muchas veces desaparecen de la cocina Porque siempre están adentro del taller Y luego utilizo piedras Muchas piedras pulidas Para darle brillo E impermeabilizar las piezas ¿Cómo logran la forma? ¿La imaginas antes? Las formas de mis piezas Las dibujo A veces las sueño Y luego me inspiro Con las imágenes de los pueblos prehispánicos En definitiva Las imagino ¿Escuchás música mientras que trabajás? Sí, escucho música Muy fuerte Me encanta Me inspira Y escucho música muy diversa Depende del día ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? De mi labor me gusta todo Lo que más más me gusta Es el trabajo casi final Que es cuando quemo las piezas En un horno especial Que levanta mucha temperatura Y bueno Es un momento Que me genera mucha adrenalina Mucha felicidad Ver las piezas que construí Llegando a ese punto de transformación Los chicos y las chicas Preguntan ¡Suelvo! 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 ¡Hola! Me llamo Nina, tengo seis años y vivo ahí, en esa casa, acá. Jairo es mi mejor amigo y lo cuido mucho. Hola, soy Jairo. Tengo cinco años y soy mi mejor amiga y mi primera amiga, y mi primera amiga es Nina. Yo lo cuido a él porque es más chiquito y también porque me gusta cuidarlo y él me cuida también a mí. Es lindo cuidar a las personas. Mi papá me dijo que cuando era bebé y ella ya nos conocíamos. A mí me gusta jugar a la mancha, a las escondidas, a la tirolesa, a la tirolesa, al fútbol también. A bailar, a cantar, a las escondidas, no sé. Ah, bueno. Para mí Jairo es muy bueno y también a veces se enoja y no me gusta. Jairo es muy divertida cuando se enoja, no. Divertida y enojona cuando se enoja. Con Jairo inventamos un juego que lo sentamos en el muelle y saludamos a las lanchas y a veces los tocan bocinas, a veces los saludan con la mano. Hola, hola. Hola. Mi niño se ponía la contenta cuando saludaba a las lanchas. Tener un amigo para mí es súper divertido. Si yo no tendría amigos, no me gustaría no tener amigos. Si no tenés amigos, no tenés con quién jugar y te quedas sola. Sin amigos y no puedes invitar a nadie porque no tenés amigos. Yo a Jairo lo quiero mucho. A Nina la quiero mucho. Cuando sea grande quiero ser amigo de Nina. Yo no sé si voy a ser amiga toda la vida de Jairo. Pero quisiera ser amiga toda la vida. Todos siempre vamos a ser amigos, ¿no? como todas las las que hablan. Pero quieren estar地ada así. Cuenta la leyenda que hace millones de años atrás Cuando los ríos eran serpientes gigantes que abrían caminos en la selva Unos espíritus de luz y oscuridad llamados añas Poblaban la tierra junto a los humanos Los añas de luz les provocaban sueños para poder hablarles al oído Darles consejos, enseñarles a tejer y revelarles secretos Sin embargo, los añas de la oscuridad abusaban de los seres humanos Mataban a los hombres y secuestraban a las mujeres Causando pena y dolor a su paso Una pequeña aldea de los primeros guaraníes Era la más acosada por estos seres Ahí, la hija del gran cacique Tucán La hermosa Araberá También conocida como Destello en el Cielo Se había casado recientemente con el dios colibrí Ambos, felices y muy enamorados Esperaban a su primer hijo Quien según las predicciones Se convertiría en el mejor pailleo chamán de la región Derrotaría a los añas de la oscuridad Y devolvería la calma y la paz a esos rumbos No obstante, los añas al enterarse de la noticia Se propusieron matar sin miramientos a Araberá Pero ella, al percatarse del peligro Escapó volando en la ciclita mágica de su esposo colibrí Los añas, la persiguieron por todas partes En el fondo de las aguas Debajo de la tierra Y más allá de las estrellas La silita mágica Al ver que no podría aguantar más tiempo el peso de Araberá Buscó en la tierra a un ser de gran bondad y belleza Que pudiera ayudarla Fue entonces que el Samú Más conocido como el Toborocchi Se ofreció a acogerla y protegerla dentro suyo Los añas Pasaron una y otra vez alrededor del hermoso Toborocchi Que inflaba su barriga ante los ojos de aquellos espíritus malignos Finalmente, Araberá dio a luz a un niño fuerte y valeroso Y creció y vengó la maldad de los añas Sin embargo, Araberá se quedó dentro del Toborocchi Y se volvió parte de su esencia Cuenta la leyenda Que hoy en día La bella Araberá Sale fuera del Toborocchi En forma de hermosas, fraganciosas flores Para encontrarse con su amado colibrí Que se une a ella Librando su dulce néctar Y dando paso nuevamente a la vida Mi sueño es... 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 Mi sueño es tener una casa tan hermosa y mi pieza muy bonita Mi sueño es... Mi sueño es ser veterinario y arquera Mi sueño es... Ser artista Mi sueño es ser futbolista, crecer y... Tener una casa tan hermosa y mi sueño es... Mi sueño es ser bueno en básquet Mi sueño es... Mi sueño es tener una bicicleta Mi sueño es tener una casa tan hermosa y mi sueño es... Nuestros sueños cuentan... ¿Qué es lo que más les gustó del viaje? A mí me gustó el parque arqueológico A mí me encantó el museo del parque arqueológico y todo lo que había ahí A mí me encantó conocer el trabajo de un arqueólogo Ay, a mí me encantó comer un montón de carlitos tostados, qué rico Ay, qué rico Ay, nos estamos quedando sin energía Clementina, nos estamos quedando sin energía otra vez, ¿no? Así es, y en cualquier momento nos detendremos ¿Y tenemos preguntas para contestar con los chicos y chicas que están allá en casa? Claro que sí ¿Están listos y listas? ¡Sí! Comienza el desafío ¿Quién fundó la ciudad de Santa Fe? A. Juan de Garay B. Juan Santa Fe C. Juan Carlitos Ay, yo a esta la rece Yo también Chicos y chicas, señalen en la pantalla la respuesta que quieren que es la correcta A. B. O C La respuesta es la A, Juan de Garay. Correcto. Siguiente desafío. ¿Qué es el Carlito? A, un sándwich de mortadela y queso. B, un tostado con ketchup. C, un famoso mozo de un bar de Rosario. Bueno, ahí está. Es fácil porque justamente es lo que Mau está diciendo, que le gustó tanto porque es muy rico. Bueno, le decimos a la 1, a la 2 y a la 3. B. Correcto. Es un tostado con ketchup. Tercer desafío. ¿En qué año se fundó la ciudad de Santa Fe? A, 1573. B, 1996. Fue hace mucho, ¿eh? Fue hace mucho. Mucho, 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 mucho. Chicos y chicas, ¿cuál quieren que es la respuesta? A, B o C. ¿Cuál será? ¿Cuál será, chicos y chicas? ¿Se acuerdan? Ay, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿La digo? Sí, decíla, dale. La respuesta correcta para mí es la A. Correcto. ¡Woo! Arqueológico, la vieja. A, Mendoza. B, Jucuy. C, Santa Fe. Muy fácil. Fácilísimo. 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 Muy fácil. ¿Dónde estamos viajando? La próxima hago preguntas re, re difíciles. No, 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 no. Bueno, uno se expresa y dice que es fácil, pero está perfecta. Chicos y chicas, ya saben cuál es la respuesta correcta, ¿no es cierto? Díganla en voz alta. A la 1, a la 2 y a las 3. Sí. ¡Vamos con la C, Santa Fe! Correcto. Felicitaciones. Ay, buenísimo. Tenemos toda la energía llena para seguir viaje. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bueno que ya tenemos energía! ¡Sí! Gracias por contestar bien desde casa, chicos y chicas. Y qué rápido pasó este viaje. ¡Sí! ¿A dónde iremos mañana? Ay, seguramente a otro lugar increíble, como todos los lugares de este hermoso país. Ay, sí, es que se pasan muy rápido los días porque lo pasamos muy, muy bien. Ay, pero mañana nos queda todavía un destino más, ¿eh? Así que... Sí, así que chicos y chicas, ahí en casa esperamos que nos acompañen, porque no es lo mismo sin ustedes. No podemos viajar sin ustedes. Es imposible sin ustedes. Bueno, ¿nos despedimos con el ruido de música? Dale. Clementina, música de despedida. Reproduciendo música de despedida. En cada ciudad hay una historia En cada pueblito una canción En cada paraje un personaje Con ganas de abrir su corazón De la cordillera hasta la playa De Humahuaca al Viguel, Viena al Sur Ríos, bosques, hielos y montañas No importa si hay nieve o cielo azul Dale, arma tu valija Subite y vení Vamos a dar una vuelta por todo el país Arte, música e historias Bailes, bailes y ricas comidas Por caminos, calles y avenidas Qué asombrosos son los viajes Con Zamba y con Nina Ay, qué linda que es nuestra Argentina Para esta aventura no hay pasajes Nadie va a perderse esta excursión Ya tenemos listo el equipaje Tu boleto es la imaginación Vamos que ya empieza el viaje Con Zamba y con Nina Vamos por las rutas Argentina ¡Suscríbete al canal!